¡Hola amigos! Bienvenidos al canal Cocina Style. Hoy prepararemos un guiso de conejo a la cerveza, un plato estrella de la gastronomía española. Muy fácil y nutritivo, ya que la carne de conejo es muy rica en minerales y vitaminas y sin apenas grasa, siendo una de las mejores carnes que podemos consumir. Los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta rica receta serán los siguientes. Un conejo de 1,5 kg aproximadamente, cortado en trozos. 300 ml de cerveza. Una cebolla mediana picada. Dos zanahorias cortadas en rodajas. Tres o cuatro chalotas. Dos ajos picados. Dos hojas de laurel. Tomillo en rama. Dos cucharadas de tomate frito. Una cucharada de concentrado de carne. Un chorrito de brandy. Harina. Aceite de oliva virgen. Sal y pimienta negra molida. Vamos a comenzar cortando el conejo en trozos. Lo cortaremos en trozos ni muy grandes ni muy pequeños. Y nos ayudaremos de un cuchillo o unas tijeras. Cuando lo hayamos cortado lo pondremos en un recipiente y lo salpimentaremos. Pondremos bien de sal y pimienta por un lado y después daremos la vuelta y haremos lo mismo. Lo siguiente que haremos será pasar los trozos de conejo por harina. Los haremos uno a uno y los iremos colocando sobre un plato o recipiente. Echaremos en una cazuela aceite de oliva y iremos friando los trozos de conejo quitando el exceso de harina que tengan. Los freiremos por los dos lados y los sacaremos hasta que los tengamos dorraditos. Una vez que los tengamos los iremos sacando de la cazuela y los colocaremos sobre una bandeja. Ahora en la misma cazuela añadiremos la cebolla y el ajo que previamente hemos picado. Removemos y dejamos hacer unos minutos hasta que estén pochados. Después añadiremos las zanahorias cortadas en rodajas y las chalotas. Le damos unas vueltas y a continuación añadimos un chorro de brandy y dejamos evaporar a fuego fuerte durante un minuto. Seguidamente añadiremos el tomate frito. Mezclamos para integrarlo todo bien y a continuación vamos incorporando los trozos de conejo dentro de la cazuela. Los acomodamos y acto seguido echamos la cerveza. Las dos hojas de laurel, las ramitas de tomillo y la cucharada de concentrado de carne. Lo removemos para mezclarlo por todos los lados, tapamos la cazuela y lo dejamos cocinar a fuego lento durante 25 minutos. Transcurrido el tiempo de cocción, comprobamos que ya tenemos preparado este rico y sabroso guiso de conejo en la cerveza. Ahora solo nos faltará emplatar y servir. Bien amigos, si os ha gustado el vídeo de hoy, dadle un like y suscribiros, dejar vuestros comentarios y no os perdáis los próximos vídeos del canal. Gracias por ver el vídeo.